¡Saludos viejeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con la clase dimensional y hoy voy a traer un arquetipo nuevo de Lysena con marioneta. Bueno, más que nuevo, un poquito modificado gracias a esta carta, a Rukina, jefa de la resistencia. Carta nueva dorada, preludio, los combatentes aliados de clase dimensional, no pueden ser destruidos con hechizos ni efectos, pueden ser destruidos al recibir danos de efectos de ataque. Gracias a esta carta, el sirvo de la destrucción es bastante más jugable, si hay otro combatiente de amuleto alineado, sin cuenta regresiva de clase dimensional en el juego, destruye uno y en fin de traer un combatiente de nuevo azar. Con Rukina ganaba el mismo efecto que Lysena, que no se pueden destruir y entonces podemos combinar con esta sirva de destrucción bastante mejor. Por todo lo demás, sigue siendo un mazo de marioneta bastante de corto agresivo, tenemos la sirva para esa agresión extra, esas orchis que también nos ayudan tanto a defendernos como a rematar si queremos ganar de la forma más agresiva, la Lysena, porque es una win condición por ella misma, ya está, un mazo de mucha marioneta bastante bastante bueno, tiene ropocó para tu remaval, tenemos la Cucurúx que es una carta muy buena, un mazo bastante decente, que limpia la mesa muy bien, vamos a probarlo, vamos a jugar un poquito contra nada, llevamos dos espadas de serafín, sobre todo por los leones, que están bastante fuertecillas, y es muy buena esta espada, ¿no? Vamos a jugarlo, a ver qué tal. Vale, un mambírico. Vale, tenemos Lysena, somos segundo, nos la vamos a quedar siempre, orchis la podemos quitar, y Hamelin nos la quedamos también casi siempre. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia contra vampírico? Vamos a intentar jugar Lysena lo antes posible, sobre todo por el artefacto de curarnos e intentar esa curación extra que nos dé la partida, ¿no? Esa curación 2-2-2, le fastidia mucho que nos curamos, pues por eso nos curamos. Ahora tenemos que jugar Hamelin, aunque no clore nada. Vamos, debería entrar. No puedo hacer mi turno en blanco. Si ahora me tiro un remaval, pues bueno, es lo típico, pero yo tengo que hacer mi turno, ahora siguiente turno tenemos sustitución. Ahora me removerá el 2-1, supongo que pegará uno a la cara, y saldrá uno de baño. O saca otro bicho. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Pérez un. Ah, que mía. Vale, ya lo tenemos nosotros. siguiente turno, Lysena. No hay mejor turno. Luego podemos hacer 5 Hamelin, clonar a la marioneta, y bajar Silva con 2. Como he dicho, no hay mejor turno. 3. Se está curando. Esto es muy bueno. Es muy bueno contra Vira. Vira muere si la tradea. Ahora vamos a clonar la marioneta, y eso. Dar sacarle todo el provecho máximo posible. a los artefactos. No tiene más. Si este artefacto la vamos a jugar muy pronto, nos vamos a ir curando. Y solo por eso ya es muy bueno. No muevan, no lo muevan. Vale, va bien. Vamos a clonar esto. Vamos a jugar Silva. Y... Estrear uno de ellos. Creo que lo voy a hacer. Aunque pierdo otra clonación. No daño. No daño. Vamos disminuyendo. Si me limpia todo esto ya me lo puedo jugar Lissina turno. Es un fastidio para él. Lissina sigue en mesa. Lo cual no debe ser bueno para él. La partida pinta bastante bien. Dando uno si quieren. Algo más. Soy 27. Me daña. Simplemente me daña. Me daña y punto. No se complica la vida aquí tampoco. Vale. Se va a curar un montón. No nos importa. Tampoco nosotros vamos a darle por una cantidad de daño absurda a la cara. Lo bueno del historial es que podéis ver las cosas que ha jugado. Y contar vosotros los tips. No tenéis que ir contándolo por la partida. Uno, dos. Vamos a ver. Tres, cuatro, cinco, seis. Seis tips. Es muy fácil de contar. Vamos a hacerlo así. Pues lo que he dicho antes. No vamos a poder jugar este tan pronto. Pero nada más que la curación que nos va a dar. Ya es suficientemente buena. La curación de da, da, da. A él le fastidia bastante. A él le fastidia bastante. Vale, un bichito. Se lo podemos matar con las marionetas. Ah, esta vez lo mismo. Lo voy a jugar. Lo voy a poner. Pues realmente. Podría evolucionar y matarlo con este. Y me quedo con las marionetas. Bueno, voy a evolucionar una marioneta. A ver si. Bueno, este también. Claro, claro. Se quedan todos vivos. Que grande. Que grande. Se queda todo vivo. Creo que lleva 7 tics 8 tics Ahora nos curamos con gine elice Ponemos casi en tarot Y que en este juego Astedes sumaron sus cuáles en las tantas En las tantas pulsas La gente comenta La gente comenta No lo ve Y esto prácticamente ya es muy complicado a perder esto. Tengo esto aquí. Pego de 9. Con esto gano natal. O sea en 9 y 4-13. Me tiene que limpiar. Si me limpia mejor simplemente artefacto y ya gano el siguiente turno. Me curaba mucho. Me curaba mucho así. Simplemente para ir a tope. Pues me voy a tirar esto aquí. Puedo suicidar este simplemente por disminuir más el coste. Con esto. Y le quitamos 8. Vamos a traerse. Aunque haga un tapete del murciélago. Creo que no me muero. No. Ah vaya. Él va al top deck. Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. Puede que me matara. Bueno. Creo que aquí se ha visto muy bien cómo va a ganar el vampirico. Curándote, curándote, curándote. Hemos intentado tener el control de la mesa. Y ha salido bastante, bastante bien. Vamos a hacer otra partida. Vale otro vampirico. Curioso. Tanto vampirico. Vamos a ver si esta va a salir también. Como digo ya que no es tan fácil que salga tan bien como en la partida anterior. ¿Vale? Muchas veces te van a presionar mucho los vampiricos. Y no va a ser suficientemente rápido. Así que. Vamos a echar esta segunda partida contra los vampiricos. La venganza. Tenemos Lisena. Es muy bueno. Vale, mira. Tenemos buena curva. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. Incluso esto. ¡Oh! Qué buena es esta curva. Silva Kukulux. ¿Sabes la que te dice? Pues lo mismo la hago polvo con esta jugada. Tengo una muy buena. Esta y luego Lisena. Va a ser bastante doloroso. Tiene sentido que haga eso. Pero esto es buenísimo. Mirad esto. Le haces daño. Y le mata a un bicho. Y te quedas con la mesa encima. Se le queda un 1-1 que no puede matar. Ni trato. Ni tomo problema mal. Tengo una consecución muy buena. Porque tenemos Lisena. Y Kukulux. Me va a dar. Dos bichos. Así que va a ser todo muy bueno. Vale. Qué tal. A ver si se ha posado. Eso es bastante chungo para mí. Pero quiero jugar Lisena ya. ¿No? Es que dice. Me voy a jugar ya. No es lo mejor, eh Posiblemente no es lo mejor Vamos a ver esto Antes de que se crema Ya le sacaremos más valor A la sustitución en otro momento Tenemos a Taku Cruz, toda la está muy bien En plan, él se ha adelantado mucho Ha hecho una jugada muy fuerte Me hubiera gustado hacer la sustitución Este turno, se queda muy bien Pero retrasar un turno en Isena es retrasar un turno Esto O sea, es una jugada muy lenta Y ya le sacaremos ese valor a la sustitución Por ejemplo, ahora se le puede sacar la valor a la sustitución Aunque la Cucurux sigue siendo muy buena O sea, vamos a jugar a Cucurux Vamos Cucuruxo, mi Cucuruxo favorito Ay, como lo hace Lo suyo es que mata el trato Venga, baja algo más Y otra más Venga, baja mucho Bueno, aún así yo creo que sigue siendo Sigue siendo interesante Chile en área Yo creo que sí Estamos a 18, no está mal Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Orchis tras marionetas que van a reducir el otro Juega más esas cosas chulas Va a curar mucho, simplemente va a ser una jugada defensiva Ahora vamos a hacer la típica jugada de Orchis triple marioneta, muy buena Madre mía, muy hermoso Pues si tengo otro vampiro gigante O no Hombre, puedo Puedo jugar esto, pegarle de 5 Ponerme a 10 A ver, con otro murciélago me muero Así que esa jugada no me gusta Vamos a la jugada que limpia Me deja a 4, pero limpia Como no sobrevivía de doble vampiro con nada Vamos a la jugada un poquito más Con los 3 Me mata con bastantes cosas Aquí se ha visto muy bien Esa otra partida En la primera hemos ido muy bien En esta Él ha tenido Las cartas para ser muy agresivos Y no nos ha dado tiempo a curarnos Se ha visto bastante claro Vamos a echar el último Vale, dame un runicón Manaria Hay algunos quimeras Pero ahora mismo manaria está muy muy de moda Es muy bueno Así que vamos a pensar que es manaria Vamos a quedarnos Si, la mano está bien Manaria es complicado Porque llena muy bien Porque llena muy bien la mesa Con bichos con bastante vida Y ese exilio en área Que tenemos en turno 6 A veces no es suficiente Y son bichos muy barbados Pero bueno Podemos ir defendiéndonos Podemos Hacer una jugada chula Podemos jugar Ahora jamelín Luego la salemaroneta Quizás dos de estos Cocorux No me comienza ni Para clonarla O muñeca de flores O Vamos 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 con no maravillita No maravillita Él es primero Tiene una gran ventaja No tenemos lixena Así que no podemos Contrastar esa ventaja De que él sea primero Supongo que pega la cara A la vea Podría permitirse Pegar la cara Sin problema Vale Tenemos dos maravillitas Que están muy bien Ahora podemos jugar Doble coste 2 A doble muñeca Au Y algo más Nada más Si solo hace eso Incluso me va muy buen turno Doble misión Vamos a presuponer Que tiene Harta con carga mágica En la mano Y que eso La salió bastante bien Simplemente vamos a limpiar Vale A ver Si esto me va a dar una maranita Me voy a poner en 8 Vale Si me mata Si me mata uno Me mata dos Que me queme No quiero perder No quiero perder Esto será como mucho Ahora Nada es que me va a limpiar Quizás debería haberlo hecho Que verdad Tenía que Tirar una maranita Vale Una silba No es lo peor Vamos a jugar Un par de maranitas Este bicho Sobrevive como un 1-1 Ganamos esa mesa Supongo que tal Esta maranita También me viene bien Tenemos Kukuruks Vale Se enciende Supongo que ahí Tira un hechizo Roba ¿No? Roba por 1 o por 0 Y me matan 2 Vale Hay que dejarlo Vivo para matarlo Con costa 3 Es decir Aquí puedo matar a este No No puedo hacerlo Como yo quiero Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A donde va Pegar Vale No importa Me gozo Contra la mesa Bien Estamos algo bueno a ver, tenemos esta lucha sin piedad que ponen unos 7 o un 3-4 pero él ha avanzado bastante esta partida tiene pinta de que no la vamos a ganar he gastado la última evolución sin método de que Oliciena ya no me sirve pero bueno, ya Oliciena a partir de turno 6-7 podéis gastar la última evolución, no os va a dar la partida Oliciena lo que me pueda aquí la partida es Orchis Orchis pero ah, este tío me va a ganar ha robado mucho tiene una mano muy llena ha jugado la humanaria son bastantes cosas son bastantes cosas bueno, esto no está mal son 3 pero esto pega de 6, tampoco es que se va a aparecer tengo que matarle a este bicho esto lo voy a llamar muy complicado lo veo muy 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 difícil se nos atasca un poquito el mazo a él no a él mira, ha robado una barbaridad y cuando un mazo te saca tanto diferencia de robo de cartas sabes que te vas a ganar porque tiene todas las respuestas posibles para ganar la partida en la mano madre mía de la mano hermoso me mata, me mata sí que yo creo que con lo que tiene me mata esto no lo puedo jugar igual esto que saca una marioneta va a ganar algo de daño ya está me mata, ¿vale? es raro que no me mate necesita un hechizo, simplemente con un hechizo ya me muero con eso, eh dos y los dos hechizos ya me mata el que se va bueno, pues buena partida como veis, Manaria está bastante fuerte muy bien jugado por su parte y hasta aquí el vídeo de dimensional de marionetas y llena veis un mazo interesante no es de lo más fuerte que hay pero se puede jugar y está bastante chulo así que si os ha gustado el vídeo podéis darle al like podéis suscribiros para saber cómo subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viejaros adiós